Definición de continuidad Una función es continua en un punto x0 si existe el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda existe la función en el punto y existe el límite cuando x tiende a x0 por la derecha y además los tres tienen que ser iguales si no, no es continuo y para que una función sea derivable derivable derivabilidad, derivable en un punto x0 tiene que existir el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de la derivada tiene que existir la derivada en ese punto tiene que existir el límite por la derecha y además los tres tienen que ser iguales bueno vamos a aplicar esta idea a un problema este teatro se lo aplica a problemas de funciones a trozos que te dan dos parámetros, dos letritas a, b, alfabeta calcula alfabeta para que sea continua y derivable o una k y te dicen que sea continua nada más hacemos un ejemplo de como de como ves si una función es continua y derivable que sea continua un ejemplo de como ves el límite de como ves que sea una función y que sea buena es una función que sea que sea el límite lo que sea es una función Gracias.